Vamos a preparar una tapa bien bien rápida con langostinos de Torrijarris. La ventaja de estos langostinos es que vienen más o menos unos 58 en la caza y que vienen totalmente separados y con un rebozado tipo panko que va a hacer que el langostino nos quede realmente crujiente. Viene en forma de mariposa teniendo una superficie de producto mayor y además haciendo que nos quede crujiente por fuera y bien jugoso por dentro. Vamos a encender el aceite, tiene que estar bien bien caliente para que haya un contraste de temperatura y consigamos ese crujiente tan bueno que tiene el rebozado tipo panko. ¿Cómo lo vamos a acompañar? Con una salsa tikka masala, una de las salsas más consumidas en todo el mundo. Su origen es hindú, indio, pero además es uno de los platos preferidos del mundo aglosajón, sobre todo se consume en la ciudad de Londres. Ponemos salsa de tomate. Vamos a añadir aceite de coco. La receta original lleva también mantequilla clarificada. Nosotros simplemente, porque queremos hacer una versión rápida, ponemos el aceite de coco y el tomate, que se deshaga bien. Es un tomate que ya está frito. De esa manera podemos hacer la salsa muy rápidamente. Mientras tanto ya tenemos el aceite caliente y vamos a añadir nuestros langostinos. Para ponerlos, lo mejor, ponerlos cogiéndolos de la piel y así no nos quemaremos. Ya se nos ha deshecho el aceite de coco. Los langostinos les falta un minutito. Es un producto que en unos dos minutos lo tenemos ya cocinado. Y lo que vamos a añadir aquí ahora son las especias. En este caso un poco de pimentón. Podríais echar si quisierais también curry. Ponemos un poco de pimienta de cayena para que pique un poco. En libre, comino. Y ya tenemos el ticamasala, que es una mezcla de especias. Así. Ya tenemos el langostino prácticamente cocinado. Mirad que dorado más bonito se nos queda. Veis, un dorado, parrón, todo el langostino perfectamente cubierto y crujiente. De manera que en su interior nos va a quedar siempre muy, pero que muy jugoso. Ya viene con su punto de sal adecuado. Y además, aunque estos son unos langostinos mariposa de sabor normal, es decir, no llevan nada, tenemos otros con picante, con coco... Tenéis que mirar el que más se adapte a vuestras necesidades. Movemos bien la salsa para que las especias se mezclen con el tomate y el aroma de coco. Y por último vamos a añadir cilantro picado. Si no queréis poner cilantro, podéis poner también un poquito de apio, un poquito de perejil. Yo voy a poner las dos cosas, un poco de apio y de cilantro. Lo picamos bien. Así. Añadimos un poco a la salsa. Y ahora ya lo tenemos listo para servir. Un poquito de salsa por ahí. Colocamos los langostinos. Y como veis, una tapa rapidísima, sencilla, pero que sin duda va a gustar a todo el mundo. Ya que los langostinos de por sí ya están buenísimos. Pero con esta salsa seguro que vais a sorprender a más de uno. Ponemos un poquito más de verde encima. Y como veis, hacer una tapa con productos Torrijarris cada vez es más sencillo.